¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias por compartir nuevamente un espacio similar que tenemos miércoles a miércoles en Reflejos en el Estudio. En esta ocasión muy particular, una charla muy amena, vamos a tener con dos integrantes de prensa de la universidad y de otros medios de comunicación de la ciudad que han sido testigos históricos del día a día, del minuto a minuto, de cómo iba creciendo nuestra Casa de Altos Estudios. Los saludamos. Oscar, ¿cómo te va? Oscar Casaris. ¿Qué tal, Gabriel? Muchas gracias por la invitación. Muy gustoso de estar aquí. Ricardo Alaniz, una institución dentro de la institución, lo decimos siempre, integrante desde los primeros años de la Secretaría de Prensa de nuestra universidad. ¿Cómo estás? Muy bueno, muy bueno. Hasta ahora, por lo menos, que siga así. La idea es justamente compartir unas imágenes ahora en primera instancia de lo que fue aquellos personajes históricos de la prensa y que hoy nos siguen acompañando en este medio siglo de vida de historia que tiene nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto. Así que en primera instancia los invitamos a compartir unas imágenes que van a ser las disparadoras luego de una linda charla que vamos a tener después. Con todo gusto. Vemos las imágenes, señor director. Los micrófonos de la radio, las cámaras de televisión y las rotativas de los diarios de la ciudad tuvieron un desempeño relevante en el crecimiento institucional de nuestra universidad desde el minuto cero. Ángel Tulio Reina por el EB16 Radio Río Cuarto Gabriel Llanópolos por Imperio Televisión Sociedad Anónima y Luciano Subiracijo por el diario El Pueblo asomaban como los principales referentes de la comunicación y la prensa en cuanto acto y evento estuviera presente nuestra casa. Periodistas ilustres como Facundo Varela en Agro Alberto Enrique Cretón en Noticias Teobaldo Tito Acosta Aldo Caseros Ignacio Cremona Sáenz en Locución Miguel Ángel Musto en Deportes Juan Podorosca en Jefatura de Información Nicolás Ángel Florio, su posterior sucesor y un joven, Óscar Casari eran las caras visibles de LB16 Radio Río Cuarto. Los nombres de Leonel Giorda, también docente universitario, y Manuel Puebla, futuro secretario de Cultura Municipal, eran los escribas del diario El Pueblo. El otro medio impreso local, el diario La Calle, estaba representado por Inés Farías en la sección de Noticias, Alberto Sánchez en Política y Ricardo Alaniz en la sección de Policiales. La magia de la televisión aportaba a su caudal con una vasta programación en vivo, siguiendo de cerca el desarrollo de la universidad con la conducción de Tito Rivier. Las conferencias de prensa del Intendente, el doctor Líctor Barrión Nuevo, las temáticas de interés general con Óscar Poroto Fico y los segmentos informativos con Jorge Alejandro Cárdenas. Muchos de ellos, con el correr de los años, formaron parte activa del departamento de prensa de la propia universidad. Claro está que ningún registro visual hubiera sido posible sin la presencia de Néstor Agostini, fotógrafo oficial de la Universidad Nacional de Río Cuarto, desde su nacimiento en 1971 hasta marzo de 1976, fecha en la que es exanteado por la dictadura cívico-militar. Todas las imágenes compartidas en cada uno de los micros realizados son fruto de su creación. Bueno, ahí compartíamos entonces aquellas viejas imágenes, periodismo gráfico, periodismo radial, periodismo televisivo, que iba acompañando el desarrollo del campus universitario. Ricardo, vos recién un poquito nos contabas aquellos comienzos por el año 71, te tenía vinculado tanto a la Universidad Nacional de Río Cuarto como al diario La Calle. ¿Qué te acordás de aquellos primeros pasos? Bueno, efectivamente, era incluso para mi caso hacer dos cosas simultáneas. Yo estaba en el diario y después del diario vine a la universidad. Y normalmente, cosa maravillosa, porque por ahí se planteaba la duda, esto que hago ahora lo tengo que repetir a la tarde en el diario. Y bueno, pero eran esos tiempos. ¿Qué compañeros de prensa estaban junto a vos en aquellos años? ¿Acá en la universidad? Está en unos y en otros. Ahí un poquito lo decíamos en el micro, pero bueno, para volver a repasarlo y hacer... Exactamente, algunos nos cruzamos en ambos lados. En un diario, en la radio, el caso de Oscar Casari, Nicolás Florio, Cretón, Aldo Caseros. En el diario, algunos muchachos, qué sé yo, tuvieron muchos años en un lado y en el otro. Siempre felizmente con una afinidad muy particular. Oscar, tus primeros pasos, tus primeros inicios por aquellos años, 1971, ¿dónde te encontraba? En el 71, mi ingreso a la universidad es posterior, pero en el 71 estaba en Radio Río Cuarto y participando de aquella gesta... Muy jovencito te veíamos ahí en la foto. Totalmente. De aquella gesta que fue la creación de la universidad. Todavía uno tiene como una foto, aquella imagen, cuando un presidente de facto anunciaba la creación de la universidad. Un primero de mayo del 71, ahí en la plaza que da frente al palacio municipal. Y claro está, formaba parte del staff inicial, pero de la radio. Ya que, si bien éramos todos conocidos, todos amigos, lo de la universidad, como agente no docente, fue después. Decían también los dos, ahí cuando compartíamos las imágenes, que el creador de todas estas fotografías, que luego nos han permitido ir haciendo un registro cronológico en el tiempo, fue Agostini, que si pudiéramos hablar de él, habría que hacer un capítulo aparte. Decías vos, Ricardo, ¿no es cierto? Indudablemente, un capítulo aparte. Incluso hay algo que todavía uno no se explica. Él era también fotógrafo del diario El Pueblo. Entonces la universidad necesitaba un fotógrafo y el diario El Pueblo mandaba un fotógrafo a hacer la cobertura de esa nota que Agostini iba a inmortalizar con su foto. Entonces era lo más curioso, decía, ¿de dónde venís vos del diario El Pueblo? Pero el fotógrafo de la universidad soy yo. Las dos cosas simultáneas, digamos. Genial. ¿Cómo era tu vínculo con él también? No, no. Más que amable, más que afable. Las anécdotas sobre Agostini son innumerables. Decirle al propio rector organizador de aquellos años, Sadi Ubaldo Rifé, Sadi, correte que no entras en cuadro. Sadi salí, es el que le decía, ¿no? Haciendo un juego de palabras. Sí, sí, sí. Maravilloso el trabajo con él. Fue no solamente entretenido, mucho más que eso. Aprovechamos la instancia para darle un saludo al hijo, a Eugenio Agostini, compañero nuestro también, que fue quien nos ha facilitado todo este registro digitalizado de aquellos años. Que durmió mucho tiempo en algunos placares y ahora por suerte ha visto la luz desde hace unos años. Sí, sí. Todo un mérito de la familia Agostini. Sí, sí, sí. Ricardo, volvemos a aquellos años. Primero, 1971, vos estabas trabajando para el diario La Calle y para la Universidad Nacional del Cuarto. ¿Cómo era el día a día? Las noticias iban sucediendo muy aceleradamente porque ya con el lanzamiento oficial del primero de mayo de la creación se empezaron a venir distintas instancias, distintas etapas. ¿Cómo era la modalidad de trabajo? Bueno, creo que es muy particular. Yo creo que se empezó a acelerar el trabajo cuando dos o tres pioneros dijeron, vamos a pelear por la universidad. Y ahí el diario, como todos los medios, dijeron, se está haciendo algo que no puede estar ausente en nuestra edición de hoy. Entonces empezamos a la mañana. Algunos seguían tarde y noche incluso. Yo creo que es lo más normal. Hoy habría problemas. Un periodista hoy, sin duda, pondría problemas por las horas de trabajo. Cobrar horas extras, preservar mi franco. En aquella fecha, no. Ustedes decían, che, ustedes que estuvieron hoy todo el día, esta noche hay una reunión, una cena, que podía ser en el centro comercial, en la sociedad rural, y va a la universidad. Hay que ir a ver quiénes son los que están peleando o quiénes traen la gente que está peleando por la universidad. Y había que ir, a veces, hasta las 10 y las 11 de la noche. En algo que al día siguiente se reflejaba en el diario y en las páginas de la universidad también. Tu caso, Ricardo, como trabajador de un medio tan importante como es LB16, Radio Río Cuarto, de nuestra ciudad, ¿te acordás cuáles eran los primeros rumores, los primeros chispazos de cuando empezaron ustedes a ser conscientes de que iba a venir una universidad a la ciudad? Sucede que cuando el doctor Takini desembarca en Río Cuarto para anunciar esto que después se llamó Plan de Creación de Nuevas Universidades, la radio y sus directivos y nosotros, los que trabajamos en la misma, rápidamente se incolumnó detrás de la idea. Como yo diría, como gran parte de la sociedad de Río Cuarto y también de la región, Gaby. De modo tal de que seguir paso a paso esos primeros escarceos para lograr que el gobierno o los gobiernos, porque pasaron más de uno para conseguir que efectivamente se decretara la creación de la universidad, todos esos prolegómenos fueron seguidos muy, muy, pero estrechamente de cerca por la radio y por quienes nos desempeñamos por aquellos años. En tu caso era el mismo, ¿no? A través de la prensa escrita, del diario. Pero luego vos ya entras con un vínculo directo en lo que es la Secretaría de Prensa, ¿no es cierto? De la Universidad Nacional de Río Cuarto. Contanos un poquitito aquellos pormenores de la creación misma de la Secretaría de Prensa de nuestra casa. Bueno, es precisamente esa continuidad que te decía yo antes de que la universidad existiera. Nosotros éramos un grupo que trabajamos para la comisión fundadora. Y un día nos dijeron, bueno, esto va a ser una realidad. Viene la universidad. Quienes se quedan acá van a trabajar para la universidad. Los que no quieren seguir tienen la puerta abierta y el agradecimiento para el futuro. Bueno, indudablemente era ver una cosa nueva, porque los que estábamos en los medios, estábamos casi siempre en un horario, que generalmente era la tarde. Estar para la universidad era empezar la mañana y terminar la noche. Cómo ensamblar esa tarea del diario y la universidad en el horario en que el diario te exigía casi un presentismo. O sea, toda la tarde y parte de la noche. Pero bueno, eran otras épocas y se trataba de salvar la situación como se podía, digamos. El campus no existía como tal, así que ¿cuáles eran los espacios físicos que ustedes disponían para trabajar? Bueno, nosotros para los primeros días nos habían facilitado la municipalidad una oficina que curiosamente estaban muy cerca de lo que es hoy la Secretaría de Personal de la Universidad. Dirección de Personal. La Dirección de Personal. Y después empezamos a trabajar en lo que hasta hace poco era tránsito de la municipalidad, en la esquina de Belgrano y la Madrid. Y después un día nos dijeron, muchachos, nosotros ya lo adivinamos, lo sabíamos, lo estábamos viendo, lo cronicábamos. Ya mañana, pasado, la semana que viene, vamos a empezar a trabajar en la universidad. Que era en el medio del campo. Claro, era el desierto. Algo que uno, por un lado, deseaba tener una oficina, una dirección, algo en la universidad, pero a la vez nos decíamos, che, hay cuántos kilómetros, 50, decíamos. ¿Y quién nos lleva? Vamos a tener que organizarlos para ir en algún medio, para ver el ómnibus que nos puede llevar. Era curioso realmente. Claro. Aquella dirección de tránsito también luego ofició de registro de alumnos, ¿no? También de la universidad nacional. Yo te diría que simultáneamente, porque al principio, los primeros días de clases, la universidad tenía 20 lugares donde daba clases. Colegio Nacional, la Escuela... Sí, la Industrial también, el Colegio Hispano. La Industrial, el Nacional. También es donde hoy la... Una sociedad civil. Sociedad civil, sí. ¿La que dimite? Sí, puede ser la sociedad italiana. La sociedad italiana. No estoy seguro de que haya sido, pero sí. La sociedad italiana. Y el Colegio Hispano. Eran muchas dependencias del microcentro que se facilitaban, obviamente, hasta que se fuese construyendo el espacio propio, ¿no? Es que, fíjate, Gabriel, qué cosa, ¿no? Es muy difícil encontrar, tal vez en la historia de Río Cuarto, una mancomunión de esfuerzos en procura de un objetivo común. La universidad era, no sé, la meca. Y se habían beneficiado a muchos sectores, ¿no? Porque el rubro inmobiliario, el rubro comercial, el rubro del transporte con los colectivos. Así es. No, no. Era un impulso que no se podía frenar. Yo creo, fíjate vos, que, como decís vos, no era una mancomunión de esfuerzos para un beneficio futuro en lo comercial, sino que era casi todo, me parece, habría que hablar con mucha gente, pensando en la impronta de una ciudad chica, pequeña, como en el Río Cuarto, con una universidad. Y hacía 50 años que no se hace una universidad. Que no se creaba una universidad. Sí, sí, sí. Era una fiesta en la que se sumó todo el mundo. Eran solamente ocho universidades para todo el país. Y de pronto se pasó a 24. O sea que, bueno, fue un paso gigante. Y, Oscar, tus primeros años luego ahí, vos decís desde Radio Río Cuarto, pasan un tiempito e ingresás a trabajar oficialmente en la Secretaría de Prensa donde ya estaba Ricardo. Claro. Ahí me reencuentro con los compañeros como Ricardo, como Nicolás Florio, como Ignacio Cremona Sáenz, que ya estaban. Aldo Casero. Aldo, claro. Lionel Gioda también, ¿no? Lionel en el área docente. Sí, en el área docente. En el área docente. Fue uno de los primeros docentes de la Escuela de Ciencias de la Comunicación. Así que eso fue en el año 78, que reemplace a otro antiguo compañero de la radio, que era Juan Antonio Podoro. ¿Cuántos años entonces, Ricardo, trabajando en la Secretaría de Prensa de la Universidad, cuando ya estás instalado en el propio campus? Y, mirá, la verdad que no me puse a contarlo, pero no menos de cinco, siete, ocho años. No, no, no. Pero desde que transcurriste vos, desde que ingresás al campo hasta que te jubilás, pasaron unos cuantos más. Esa era la pregunta. ¿Cuántos años tuviste trabajando directamente acá? Desde el 65. Desde el 65. 99, diría yo, que empezó la tarea formal para la universidad o la futura universidad. Pero hubo... Cuando vosotros... No sé, vos fuiste a Leones. Sí, 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 fuimos a Leones. Era un ganí el presidente de facto. Una movida muy grande. Sí, sí. Fue en Leones. Indudablemente había otros hechos que eran pro-universidad, digamos. Y, digamos, cuatro o cinco años, cuando casi ni... El resultado no se conocía masivamente por los medios de difusión. Pero hubo, por ejemplo, una gesta en visitar cuatro universidades en un día, la misma gente, y viajando en avión. Que en aquella fecha viajar en avión, por ejemplo, para uno que acompañara de un medio periodístico era muy raro, muy raro que se utilizara un avión para la cobertura de una noticia. Pero, indudablemente, algo que aquí no se repite más. Tu pie inicial acá en el campus, vos lo decías, Oscar, fue en 1978, ¿no? En el 1978. Pasa un largo trecho hasta que desembarcás, bueno, en 1993, desde la misma inauguración de nuestra radio, ¿no? FM 97.7. Claro, con la gestión del ingeniero cantero ya se venía hablando. Antes de esa fecha, obviamente, del 93, de la posibilidad de generar un nuevo emprendimiento comunicacional, como lo estaban haciendo otras universidades. Nosotros somos contemporáneos de esa misma creación. Claro. El área de video. Bien. Y, bueno, así que fue una transición casi obligada. Pasar de la oficina de prensa a la radio de la universidad. Te veímos ahí en una de las fotos, Ricardo, ahí con el grabador en mano. No había mucho más en aquella época, mucha tecnología. ¿Cómo eran directamente luego desgrabar todas esas largas visitas de políticos, de funcionarios, de gente del Ministerio de Educación que venía de Buenos Aires para ir corroborando cómo iba creciendo el campus? ¿En qué, cómo se desarrollaba tu trabajo de prensa? Con esos poquitos instrumentos con los que uno contaba. Yo creo que hacíamos dos cosas. Anotar, como aún hoy algunos lo siguen haciendo, memorizar y después grabar. Y la mayoría de las notas se hacían con la memoria. Teníamos el apoyo del grabador si algo nos quedaba claro o si alguno merecía, digamos, la cita textual de lo que había ocurrido. Pero realmente vos lo podés haber visto. Era llevar un... Una mochila bastante pesada. Una mochila o un acopladito en la mano, realmente. Cosa que hoy, indudablemente, si le pedís a alguno de los muchachos que lleve el grabador, te dicen, no, yo con esto no voy. Porque hoy desde... Ahora con el celular arreglamos todo. Desde el celular hasta unos grabadores de 5 centímetros. En aquella fecha yo creo que uno de los grabadores más modernos que teníamos medía 30 centímetros. Claro. Gaby, habría que rendir tributo a aquella generación de periodistas gráficos. Por eso digo, hoy está Ricardo presente, pero recuerdo los nombres de muchos otros medios gráficos, que confiaban en su memoria anotando y nadie ponía en discusión que lo que ese periodista después volcaba a las páginas de los diarios había recopilado de su propia anotación. Imposible este. Imposible de pensarlo ahora. Claro. Ahora estaría llamando a varias suspicacias como mínimo. Así es. Pero en aquel momento la credibilidad era muy fuerte. Así que un homenaje a aquellos escribas de aquellos años que tenían esa capacidad. Que yo no la tenía, por ejemplo. También hacíamos mención fuera de aire con vos, Oscar, hablando de Ignacio Cremona Sáenz, también compañero nuestro de acá del área, con una virtuosidad impresionante, a la hora de sonar solamente de la escriba, sino también de la locución, de compartir textos ajenos que lo hacía con una naturalidad. Una visión perfecta la de Ignacio. Sí, señor. 50 años ya han pasado de nuestra creación de la Universidad Nacional de Río Cuarto. ¿Cómo lo ves al campus ahora, Ricardo? ¿Cómo ves? ¿Seguís un poco de cerca los pasos, la comunicación, las noticias que recibís acerca de la universidad y qué te genera? Bueno, mira, casualmente lo que vos decís lo pensamos. Me trajo mi hijo hasta acá y me dice, me bajo. Mira, no sé, quería tomarte un café, andá porque yo no sé si tengo 10, 15 minutos de trabajo, digamos, o una hora. Y pensaba, en aquella fecha, uno era, subí acá y decía, esto era lo que acá estaba, tal cosa. Dan la vuelta, ahí acá está esto y falta aquello. La universidad se mueve, se mueve. Y yo no sé cuántas obras hay hoy en marcha en la universidad. ¿Y qué es lo que se está por hacer? Capaz que yo venga dentro de tres meses y diga, che, voy a audiovisual. No, no, está en la otra punta, porque cambió de acá para allá. Ah, y estaba por acá ciencia exacta. No, se hizo el edificio propio allá. Antes eran cuatro o cinco galpones, donde estaba concentrado todo. Hoy prácticamente, hasta algunas cátedras, tienen edificio propio, digamos. Indudablemente, la universidad se construye día a día. Y si esto es real, se está construyendo. No es que uno diga, la estamos construyendo metafóricamente. No, se está construyendo. Aún hoy, 50 años después, sigue ampliándose. Oscar, vos sos la voz oficial, si se quiere, de la inauguración de nuestra radio, allá por septiembre de 1993. Tenemos el material también en nuestros registros y archivos históricos. Tuviste un gran amor por nuestra emisora. ¿Qué sentís ahora cuando escuchás la radio FM 97.7? Sensaciones encontradas, porque no puedo dejar de relacionar lo que yo pasé en el campus con el tránsito hacia la radio. En realidad, era todo uno, ¿no? Así que, sí, no voy a negar la previsible nostalgia que se siente por aquellos tiempos. Y déjame decirte, además, Gabriel, que cuando preguntás cómo veo todo lo que sucede alrededor de la universidad, yo tengo una sensación también, o una percepción particular, porque aquí trabajó la que fue mi mujer, aquí estuvieron, y están, dos de, tres de mis hijos. Juan Pablo es consejero y además tiene una carga docente. Patricio está en la Secretaría de Extensión y Andrés en la de Exactas. Con lo cual, la... Atravesó todo el círculo familiar. Así es. No puedo despojarme o desprenderme de lo que sucede hoy cuando veo las vivencias de mis propios hijos. No podés no tener un sentido de pertenencia. Así es, así es. Ricardo, mira, dejamos los últimos minutos para compartir una reflexión, un pensamiento acerca de lo que te dejó tu profesión. ¿Cómo definirías vos casi 50 años de historia dedicados a esta profesión de ser periodista? Bueno, indudablemente, y tiene mucho que ver también con la propia universidad, y yo hice mis primeras almas, digamos, haciendo notas salteadas, porque me llamaban, me invitaban para los diarios del Sino Cuarto. Acá no se ha hablado de Peregón, por ejemplo, el diario El Pueblo, la calle, y después un día, lo que es hoy, el diario... Indudablemente son situaciones muy distintas en uno y en otro, pero el periodismo ha sido y es vivida. Yo todavía hoy sigo pensando que si no hubiera sido periodista, ¿qué hubiera sido? Cosa maravillosa. Es decir, viajar hace 50 años atrás en avión, por un lado, primero a Francia, segundo, así algo más minúsculo, digamos, a La Plata, casi siempre mezclando la noticia con lo que eran policiales. Mi fuerte era policial en los medios. Sí, claro, ahí lo decíamos en las imágenes. Bueno, y nuevamente algo espectacular, algo que hoy yo no sé si se podría hacer de nuevo, pero además algo que yo hoy capaz que me quedo corto era vivir para hacer el periodismo que uno hacía. Hoy está todo tan mercantilizado que me parece que un poco se ha perdido eso. Vos decías, soy periodista. Mira vos, oye, sí, trabajo en el dinero. Capaz que algunos días trabajo en la prensa, como una cosa más, pero indudablemente algo que a uno lo llena de orgullo y de amor. Oscar, en tu caso, muy parecido a las vivencias... ¿Volverías a elegir a la profesión? No, totalmente, totalmente. Yo creo que de muy joven no es que sabía que iba a ser, es como que estaba destinado a ser. Porque ya en la escuela secundaria, las inclinaciones literarias, por ejemplo, hasta la buena lectura era lo obligado de aquellos años. De modo tal de que, aprovecho que está Ricardo acá, porque algún desembarco, no digo concreto, en el diario de la calle hice, porque estaba Carlos Favre de director, y con 17 o 18 años tuve una entrevista con él que me sugirió hacer lo que hoy serían las pasantías. Bueno, al mismo tiempo surgió lo de la radio y, bueno, no accedí al diario. Pero pudo ser, pudo ser también que pude haber sido periodista gráfico. Así que, no, no, ejercer el periodismo, por lo menos por aquellos años, en el tiempo que a mí me tocó desempeñarlo, es un estilo de vida. Los dos han tenido el privilegio, si se quiere, de seguir minuto a minuto y día a día, el crecimiento y la evolución de lo que fueron los, el medio siglo de vida de nuestra universidad. Totalmente, sí. No deja de causarme admiración esto que uno, después de un tiempo de no venir, pandemia mediante, la veo enorme, grande, poderosa, bulliciosa, en fin. Les agradecemos nosotros su tiempo disponible y, bueno, tanto para uno como para otro, es su casa, la ha sido siempre y no tiene por qué cambiar eso. Así que las puertas abiertas para la ocasión próxima que se genere. Muchas gracias, Gabriel, por la invitación y, bueno, un saludo a todas las, a toda la comunidad universitaria, la anterior y la actual, porque sentimos que todavía pertenecemos a ella. Ricardo. Indudablemente, lo que vos decías, todos los días esto cambia, pero sigue siendo igual. Es nuestra casa. Haber tenido el privilegio de pelear o de ayudar a crear todo este magnífico que es hoy la universidad, no es común. Y es un privilegio para nosotros también. Ya lo han dicho todos ellos, una charla muy rica, muy enriquecedora de todo lo que han sido justamente todos estos 50 años de vida de nuestra casa. Nos queda invitarlos a una próxima ocasión, un próximo encuentro, el próximo miércoles a las 11 y 30 de la mañana por la frecuencia Unirriotv, 31.1 de la TDA. Unirriotv